Cuando te miro Cuando te toque Cuando te toque Hola amigas amigas, bienvenidos a otro nuevo video de mi esposo, porque dije, ay tengo frio y no quiero salir de la cama. Miren aquí, estoy tomando mi jugo verde y un huevito duro. Aquí está, aquí está, aquí está. Este de acá yo no lo cuelo, lo como o lo tomo con todo el grajo. Me acuerdo que mi abuelita, ustedes saben que las abuelitas siempre tienen esas notitas bien importantes. Entonces, cuando yo antes, cuando era joven, me cuidaba mucho también y me decía, tómalo con todo el grajo, porque el grajo es donde más trabaja, tómalo con todo el grajo. Bueno, mi amiga Josely, hemos planeado en tomar una decisión ya en decir, en cambiar este estilo de vida para comer, para verlo mejor, como siempre digo. El huevo es rico. Con su salsita, también se puede comer su ensalada, riquísimo. Estoy pensando hacer más tarde mi brócoli o coliflor, con su pollo tipo a la plancha, pero sin nada de aceite, este, pura agüita y el mismo sartén lo va a dorar. Su ensalada con su brócoli y nada más, ¿no? Y un tecito verde para que baje. A mí me encanta. No siempre yo como o consumo el arroz, muy poco, igual que también mis hijos, porque la realidad del arroz no es alimento. Yo más les doy a mis hijos comida que tengan buena alimentación, como el pescado, la carne de vez en cuando. Mis pollos a la parrilla sin aceite, así sancochado como te dije, amiga. Con unas papitas sancochadas, con mi té verde y con mi yogur con agua. Siempre mezclo, a veces hago un plato de lentejas que le encanta mucho a mi familia, con su huevo duro su ensalada. Ya no les doy arroz. Con su yogur, que siempre se consume con el yogur, todo eso. Entonces, en la noche, mis hijos vuelven a tomar su caldito, comen su caldito, porque les hago un caldito, caldito, y con su lenteja y con la misma, ¿no? A veces me queda para la noche, como a veces no me queda. Entonces, como no me queda, yo le hago especialmente para mis hijos, porque tienen que comer, cenar, ¿no? Y bueno, mi esposo y yo, a veces tomamos pues el té. Bueno, yo este día dejé las azúcares, no consumo azúcar. He dejado de comer, pero no de golpe, como digo, sino la mitad. Consumía antes un plato entero, ahora consumo la mitad. Lo que sí consumo bastante son las ensaladas, porque a mí me encantan mucho las ensaladas. O los huevos, pero no como solo como una yema. Si como tres huevos, pues tres claras y una yema, dependiendo, ¿no? La yema la doy a mi esposo. Martes y jueves hacemos todo lo que es full para tonificar músculo, ¿no? Y lo hacemos bien fuerte, ¿por qué? Porque el instructor, este instructor Fausto, dice que si uno quiere hacer para sacar músculo, para tonificar, levantar glúteos, tiene que hacerse dos veces por semana o uno. Pero esos dos días o una vez que se hace, tiene que quedar bien fuerte. Y el cuerpo tiene que descansar, porque el músculo tiene que descansar. No se equivoquen al decir, yo voy a hacer todos los días planificar máquinas, que esto es lo otro. No, al contrario, lo que hacen es que bajen. Y los martes, miércoles, viernes y sábado hago todo lo que es cardio. Los dejo. Ahorita lo que voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a hacer este... Ah, lo que voy a hacer es las letras de mis hijos. Pero como tengo costado, ustedes saben que tengo mucho cartón. Quédate, mi amor. Tengo mucho cartón y lo que estoy haciendo es las letras. El abecedario otra vez para que mi hijo... ¿Por qué hago varios? Porque siempre juego con ellos y la palabra papá. Entonces ellos tienen que jugar, correr y formar la palabra papá. Pero en mediante juego. Con todas las letras decoradas. Es la manera que yo puedo enseñarle a mis hijos... Me voy a hacer todo. ...de enseñarle a mis hijos que aprendan a leer o a escribir de una manera divertida. Sin exigirlo. Porque si le exigimos, no tenemos buen resultado. Así que ser papá no es tan poco fácil. Todos no son padres. Así que ánimo. Ellos son nuestros hijos, son nuestros futuros. Y para que a nuestros hijos les guste el estudio y lo vean de una manera divertida, pues depende de nosotros. La educación sale del hogar. Y quien lo refuerza son los profesores en el colegio. Como digo siempre, el padre y el profesor trabajan en equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!